Bien amigos de TUMBES Propuesta, nos encontramos en las instalaciones de lo que es la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú en lo que es el local Jorge Taite Tarazona. Aquí en estos momentos ha llegado, ha traído la Policía Nacional a un bus de la empresa de transportes Primavera. Esta empresa venía a caer una vez más con migrantes ilegales. Esto en realidad es una situación que me bien lo acaba de señalar el General de la Policía Nacional del Perú, Javier González Novoa. Lamentablemente es preocupante. ¿Preocupante por qué? Porque la SUTRAN que debería de estar vigilando los terminales, la SUTRAN que debería de estar haciendo un control para que estas empresas no engañen, no mientan, no traten de sorprender a los migrantes tratando de cobrarles para decir que los van a trasladar a Lima cuando no se puede. Yo creo que esto es un acto que merece una investigación a la SUTRAN porque es la SUTRAN la que debería de estar cuidando, verificando que no se dé, que no se dé, a la izquierda, que no se dé este tratamiento, este caso de lo que es las empresas estén en realidad, de que las empresas estén cargando migrantes. Por lo tanto, hoy nuevamente cabe mencionar que esta empresa primavera no es la primera vez, no es la segunda vez, no es la tercera vez, no es la cuarta vez, no es la quinta vez, es N veces que ya ha sido facturada, ha sido intervenida con migrantes, cargada de migrantes ilegales, sin embargo, siguen, siguen tratando de sorprender a estos migrantes, embarcarlos, engañándolos, que los van a trasladar a la capital de la república cuando saben que eso está totalmente prohibido. Es lamentable esta situación. Entonces, yo creo que desde ahora, yo creo que esto ameritaría una investigación a las entidades, aquellas entidades que tienen que fiscalizar y que no están haciendo su función. Sabemos, sabemos, sabemos perfectamente, saben las empresas, que no pueden ingresar migrantes ilegales, sin embargo, los engañan. Hoy, esta empresa ya ha tenido choferes, conductores detenidos, ahora se les ha encontrado con un promedio de más, cerca de 30 migrantes ilegales. Ellos están ahorita aquí, van a realizar su proceso, van a ser puestos a disposición dentro de las 12 horas siguientes, van a ser puestos a disposición de migraciones y a su vez, migraciones, va a tener que seguramente hacer el trámite de lo que corresponda. Y como todos sabemos, pues ellos, lamentablemente, van a tener que seguramente ser expulsados, si es que eso considera lo que es la oficina de migraciones en Tumbes. Es preocupante, sinceramente. Pero aquí, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la SUTRAN, que es la que tiene que estar verificando? En vez de estar capturando, persiguiendo mototaxis, taxis colectivos, debería estar en los terminales, observando, verificando, controlando, que se cumpla con la ley y que no se les engañe incluso a la migración que ingresa, porque eso es lo que está pasando. Y ojalá que les devuelvan, porque en realidad esto es preocupante. No puede ser que a estos migrantes se les engañe de esa forma y se les quite realmente lo poco que llevan sus pasajes y porque estas empresas saben, como lo hemos dicho, saben perfectamente que no pueden trasladar migrantes ilegales. Amigo, ¿dónde tomó usted este bus? ¿Dónde se embarcó? ¿Una agencia? En la agencia. ¿Eh? Argo. 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 Yo sé, pero bueno, tengo mi día, necesito un completo todo. Ya, ¿dónde? Usted sí va a salir, pero tiene que devolverle su pasaje, ¿verdad? Lo único acá tengo el boleto de mis paquetes que tengo todo. Yo tengo mi boleto. A mí me tiene que devolver, porque yo no sabía esto. A mí me dicen que, el caballero dijo, que de aquí me va a llevar a Trujillo. Yo digo, ¿por qué, señor? Yo te he pagado para Lima. No, señora, en Trujillo va a haber un transbordo que el carro alicata, pero ¿por qué? Entonces, ahí escuché que el caballero le dijo, todos están ilegales. Yo no estoy ilegal, yo tengo mi documento. Yo me preocupé. Y yo dije, bueno, pues señor, ya, por allá. Cuando veo que ustedes han subido, todo, y ya. Acá estamos. Lo único que yo quiero, señor, con todo respeto, que me devuelvan mi pasaje. Claro, que le devuelvan su pasaje. Eso es todo lo que tengo. Así es. Que no me vaya a decir que no tengo que hacer preguntas de tantas contas. Me disculpa la palabra. Bien, muy bien, señor. El nombre es Piófila. Lázaro Maldonado. Piófila, una de las perjudicadas. Amigo, ¿de dónde venía usted? ¿Dónde tomó él este terminal? ¿Dónde lo tomó? ¿Dónde lo engañaron, en todo caso? Porque lo han engañado realmente. Y usted, seguramente va a reclamar. ¿Van a reclamar ustedes lo que es que le devuelvan el pasaje o no? Claro, depende. Si hay que reclamarse, reclaman porque es mentira que uno le va a regalar el pasaje porque... Ellos nos ofrecieron a nosotros que nos iban a pasar. Exacto. Para eso uno paga porque uno tampoco va a pagar cualquier cosa. ¿Cuánto te cobraron? No le sé decir. ¿No sabes? En dólares, ¿no sabes? No. ¿A usted, señora, cuánto le han cobrado en realidad aquí en este bus? No, en este bus yo porque yo vengo de Venezuela. No, en este bus yo porque yo vengo de Venezuela. No, pero... Ya todo viene pago desde Venezuela. Ah, desde Venezuela viene el pago. Muy bien. Que se les devuelva su pasaje, dice, su pasaje. No, 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 pasaje por pasaje, no. Su pasaje. ¿Habrá un dos? ¿De todos los pasajeros? Sí, sí, de todos los pasajeros. Pasaje por pasaje, o sea, pasaje por pasaje, no. Su pasaje, en efectivo, dice. ¿Para que yo ya deposite la claspa? Ya, pues entonces comunígate, dilos así como yo les estoy diciendo. Acá te paso con el oficial, ya, para que te explique bonito. Señora, buenas noches, les saluda al Teniente Calderón. ¿Con quién tengo el gusto? Disculpen, ¿con quién? Con Ana. Señora, buenas noches. ¿Con quién, hijo? Ana Jiménez. ¿Ana Jiménez? ¿Alo? Les saluda al Teniente Calderón, de la sección de trata de personas. Señora, acá los pasajeros que usted llevaba acá, en el vehículo de transporte de primavera, por favor, necesito que se le haga la devolución de su pasaje, porque prácticamente estos señores han sido estafados. Estoy hablando con el conductor, él me está pasando con su persona por teléfono, para que se les haga la devolución de su dinero, porque estas personas no se pueden ver más afectadas de lo que ya están siendo afectadas, ya. Prácticamente es una estafa lo que están haciendo ustedes. Yo no sé si es un trabajo, porque quería dejar de estar en el café, porque no lo logra entender, señora. Por favor, ¿puede ubicarse en un lugar? Le digo que yo ya salí de trabajar, porque yo ya le compité toda la empresa. Yo dinero no tengo. Yo no le compité toda la empresa, yo no le compité toda la empresa. Señora, por favor, necesito la devolución de los dineros a los señores ilegales, irregulares que están acá, por favor, porque no quiero consignar en el acta un concurso de delitos, porque acá vemos, aparte del tráfico ilícito de inmigrantes, una posible estafa a estos señores. Por favor, ¿sí? Esto sí, yo creo que es la posición, y esto debería tomarse y empezar con todas las empresas que vienen engañando a estos migrantes ilegales. Amigo, ¿a ustedes los han estafado, en verdad? ¿Dónde se embarcaron? ¿Dónde tomaron este bus? Yo no conozco, amigo. ¿No conoce? ¿Con cuánto lo han estafado? ¿Cuánto le han cobrado engañando a los que lo iban a llevar a Lima? Mire, que yo soy peruano, amigo. ¿Ah, tú eres peruano? Yo soy peruano, y entonces es por eso que me están, y regularmente me están deteniendo aquí, contra la ley, entonces estoy llamando a un amigo que es policía, aquí en Tumbes, para que me solucionen. No, pero si usted es peruano no va a tener problemas, ahorita nomás va, se identifica, y normal. ¿Usted también es peruana? No, venezolana. Venezolana. Vivimos en Lima. Claro, ¿ustedes tienen documentos que acrediten? Eso es normal. Eso sí, definitivamente, ya tienen una permanencia, tienen una legalidad. Pero es sorprendente de que hayan... ¿Cuánto les han cobrado de pasaje? 180. 180 sales, a cada uno. 180 soles, por ejemplo, a la otra señora le han cobrado 250 soles, realmente esto es preocupante. Empresa de transporte Primavera, y según lo que se ha manifestado, es que ellos los habrían trasplodado hasta la empresa de Argo. Amigo, ¿tiene algo que decir usted respecto a esta intervención? Ya son como 12 veces que es intervenida la empresa. Es el conductor. Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos...